Seguimos, seguimos, seguimos Para que lo baile el boca, el boca tenga Dite, 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 dite Originales, paquiatos buenos eh Para Vanessa Eso es, seguimos vacilando compadre Entregando todo el ritmo y sabor para todos ustedes Logrando por el sonido Seguimos, seguimos, seguimos Y como dice Originales, gatos buenos eh Lo aceptes, invitaciones Gatos buenos, hay uno solo Y eso es Ciudadano Como dice, como dice, como dice Para que lo baile Jenny Y de ella con mucho amor Esto es De la segunda producción De los Feliz de la Cumbia Originales Originales, gatos buenos eh Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Y la palma es arriba Arriba las palmas Suren las palmas Es, 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 es Esa Los cantos buenos eh Desde el amor Desde el ángel con amor Como dice, como dice De lo siempre De lo siempre Siempre me engañaste Jugaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Eres tu sol Mi corazón Amor Amor ¿Qué te jugabas? ¿Qué te amabas? Si me querías Si en la primera te vas Y para los gatos de la noche Para los gatos de la noche Camoche cariño eh Y las palmas Arriba, arriba, arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Siempre, siempre! ¡Vendese la copia! ¡Los gatos buenos eh! Mi sueño costó hoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran A lo verde a mi lado Y pensar que te di mi cariño Mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Mi amor fue solo para ti ¿Cómo dice? Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor cura una mentira Que destruzó Mi corazón ¿Qué dices, Esteban? Para que lo bailen Melisa, Fabiola, María Y Johanna Con mucho amor Eso es Para los brujas Con mucho amor ¡Baila, Juaná! Pero siempre, siempre me engañaste ¿Qué dices tú? Con mi sincero amor ¡Baila, Juaná! ¡Baila, Juaná! Que tu amor cura una mentira Que retrosó Mi corazón Eso es Siempre, siempre originales Cantos buenos, eh ¡Baila, Baila! ¡Los siempre se invitaciones! ¡Baila, Juaná! Con mucho cariño Eso es ¡Baila, mi amiga! Los únicos Los únicos amos de la noche Seguimos siempre Un aplauso para los gatos buenos, eh Un aplauso para los gatos buenos ¿Qué te da un aplauso para los gatos buenos? Gracias, gracias ¡Baila! ¡Baila! Ok, 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 ok ¡Baila! ¡Baila, Juaná! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!